Te dije que te iba a encantar esta porquería. ¿Por qué no está buenísima? Está buenísima. Bueno, dame, ¿no? Hoy nos la vamos a pasar increíble. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Vamos. ¿Quién anda ahí? No, yo... Ángela, ¿eres tú? Sí. Ay, sí, ma, es que me tropecé porque... porque venía por un vaso de agua y no prendí la luz. Ah, bueno, llévate este. Ay, gracias, ma. Por un momento pensé que era Mariana que estaba llegando borracha, drogada. Mariana llegó hace rato. Ya está dormidita en su cuarto. Bueno, vete a dormir tú también, mi amor. Descansa. Gracias por mi agüita. Bueno. Gracias por cubrirme con mi mamá. Ay, para eso somos hermanas. Las hermanas nos echamos la mano. Sí, pero mi mamá no lo ve así. Ay, ya sabes cómo es. Ay, tanto que me tiene durmiendo en el cuarto de huéspedes. No, no, era de huéspedes, pero ahora es tu cuarto. Ay, no la quieras cambiar, Ángela. Me tiene durmiendo en el cuarto de huéspedes. Mi mamá nunca me ha considerado parte de esta familia y cree que soy un estorbo. Ya. Buenas noches. Estamos perdiendo mucho tiempo y no tengo a Heriberto aquí en escena. Tengo que ensayar. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Por qué no lo trae el asistente de actores? A ver, ¿dónde está Charlie? El asistente de actores está en maquillaje polveando a la primera actriz. Pues que alguien vaya por él en este momento, pero ya. Yo, yo voy por Heriberto. No, por Heriberto yo voy. A ver, que no hay una escena que podamos ensayar donde no es. Heriberto. Ay, qué perdón. Oye, vengo por ti porque el director ya te quiere en el set. ¿Ya? Ya. Sí, diles que ya voy para allá. Andamos, estamos caminando en la siguiente cena. Ay, no, ni te apures. Tómate tu tiempo para ponerte esa camisa. Que el director se espere y yo me quedo aquí echando un taquito de ojo. Ok. Ándale, ya vámonos. Ya que tener a la producción esperamos. Te amo tanto. Te amo tanto. Te amo tanto que me gustaría grabar este momento y revivirlo todas las veces que lo pueda. ¿Cómo? ¿Quieres que nos grabemos haciendo el amor? Sí, me encantaría. ¿A ti no? Pues, no sé. No te preocupes. Te prometo que después de ver el video lo borramos de mi celular. ¿Sí? Sí. Sí, claro que sí. Te amo. Ay, no, ¿es en serio? Ay, no, no te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Ay, bueno, son cosas que una pareja de enamorados hace para mantener encendido el fuego de la pasión. Se está robando los diálogos de la novela, Mesa. Es que es así como Heriberto y yo nos amamos. Como en una historia de amor de telenovela. Oye, ¿y está segura que Heriberto sí borró el video? Sí, él me prometió que lo iba a hacer. Para estos momentos ya no debe existir el video. Pero, mamá, necesito que me des más dinero. No te voy a dar nada. Mamá, he estado trabajando todo el mes como me obligaste. Pues ya te di lo que te tocaba de este mes. Así es que vas a tener que estirarlo hasta que te vuelva a tocar que te pague. Ay, mamá, no. Estoy súper enojada. Mi mamá no me dio mi dinero y no me va a alcanzar para comprar más. Yo la disparo esta noche, no te preocupes. Ahorita vengo. ¿Qué onda, Heriberto? Qué raro verte aquí. Vine con unos amigos. ¿Tú? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Oye, tú y mi hermana son una pareja muy liberal, ¿verdad? No tiene nada de malo que pase tiempo con mis amigos. Además, Ángela sabe que estoy aquí, ¿eh? Yo también estoy aquí. ¿Un shot? Está bien, pero uno, solo uno. Dos shots, por favor. Crismadito. Venga. Otro dos. Es bien. Gracias. Ay, vaya que te divertiste con tus amigos, ¿eh? Traes una carita. Lo bueno es que hoy casi no tengo escenas. Sí. Ay, perdón que los interrumpa, pero es que te hablan del programa de revista para hacerte una entrevista de la novela. Sí, sí, espérame un tantito. Bueno, Gali. Hola. Esa es la página de internet en donde subieron el video donde estás teniendo relaciones con tu novio. Ángela. Ay, mi hija. Estoy aquí. Casi, casi me doy un imparto. Me están llegando mensajes al celular con un link para ver el video tuyo que se filtró en internet. ¿Y lo viste, mamá? Ay, Mariana, por supuesto que no lo vi. Es un truco, ¿verdad? No es cierto, es un truco, ¿verdad? No, mamá, no, 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 es un truco. Sí soy yo. No sé cómo obtuvieron el video. Pues de la única manera posible. O sea, perdón que te lo diga, pero tú me dijiste que nada más una persona tenía ese video y está claro que no solo no lo borró, sino lo publicó a internet. ¿Cómo fuiste capaz de divulgar el video? Mejoraste, mejoraste que ibas a borrarlo. Es que encima de que me mentiste, lo compartes en una página de internet para que lo publiquen. Yo no lo compartí con nadie, Ángela. No mientas, Heriberto. Ya se comprobó. El video salió de tu celular. Y que yo sepa, no te hackearon el teléfono así. Pero te juro que yo no me di cuenta de nada. Lo que más me duele es que yo te amo. Ya veo que todos tenían razón. No hacían más que usarme para impulsar tu carrera. Eso no es cierto. Tienes que creerme que yo lo que siento por ti es totalmente real. No puedo creerlo. Señor, ¿me puede abrir, por favor? No. No te vayas. Mejor me voy porque... porque no puedo ver cómo no eres capaz de decirme la verdad. Esa es la verdad, te lo juro. Ángela, por favor no te vayas. Pensé que ibas a plantar esta noche, Mariana. Cuando te he fallado, René, no manches. Pues sí, pero con todo lo que está pasando con tu hermana, estabas seguro de que te quederías con ella. La dejé acostada en su cama. Ya, no podía hacer nada más por ella. Así que no tiene nada de malo que venga a divertirme un rato, ¿no? Pues sí, aunque parezca que no te importa lo mal que te esté pasando. Claro que me importa. Siempre me ha importado. Desde muy niñas nos queremos mucho. Pero bueno, ya, vine a divertirme, ¿no? Entonces... ¿Pues qué, un shot o qué? Un shot, entonces. Vamos. Mira nada más cómo vienes. Ay, me ha quedado muy divertida, mamá. Vienes drogada. Ay, ya, relájate. Para que veas que por más que intentes controlarme, hago lo que quiera. Eres una estúpida. ¿Qué no te das cuenta que cualquiera pudo tomarte una foto o tomarte un video para subirlo a internet y hacerlo viral? Claro, no por ti, sino porque eres la hermana de Ángela Flores. La situación de tu hermana es muy delicada como para sumarle un videoescándalo más por tus estupideces. Ay, me tienes suerte con Ángela Flores. Ya, cállate, con Ángela Flores. Tú y Ángela Flores me tienes harta de que me ciegan la vida. Tú eres la que nos eches a perder la vida a nosotros. Estábamos tan bien mientras estuviste en España. Pues me hubieras dejado allá, mamá. En España. Toda la vida me he titulado por la carrera de Ángela. ¡Ya! Me hubieras olvidado, ¡ya! Por mí estarías muerta. Se daría por muerta. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué son esos gritos, caray? ¡Esa niña estúpida! Mariana. Mariana, ¿qué te pasa? Mariana, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Mariana, ¿qué le pasó? Hay que llevarlo al hospital. ¡Ay, qué hospital, por favor! ¿Qué no ves que viene drogada? ¡Ay, por favor, Isabel! ¿Qué no ves que necesita un médico? Vente, mi hijita. Vente. Ya, vámonos, mamá. Cuidado. Mariana sufrió un infarto a causa de la sobredosis de cocaína que consumió. Pero se va a poner bien, ¿verdad, doctor? No puedo decirles con certeza. Tuvimos que inducirle en estado de coma. Mariana sufrió un infarto a causa de la sobredosis de cocaína que consumió. ¿Qué haces, amor? Le cambio el agua a la rosa para que se conserve igual de bonita que el día que la encontré. Ya me voy al hospital. Ay, no, mi vida, por favor, no vayas. Ya salió en las revistas que tienes una hermana drogadicta. Te han visto entrar y salir del hospital, amor. Mamá, no me importa. Lo único que quiero es que Mariana se despierte. No me importa cuál sea el costo. Vamos a levantarnos poco a poco. Mariana, Mariana, estás bien, qué alegría. Ay, no, perdón. Perdóname. No te preocupes. El doctor ya la revisó y al parecer todo está bien. Aunque hay que esperar su evolución en las próximas horas. Yo las dejo. Con permiso. Sí, gracias. Ya me contó de la enfermera todo lo que hiciste por mí. Mientras estuve en coma. Ay, ya. No me digas nada. Ya tendremos tiempo de hablar. Te tengo que decir, ¿qué hice? ¿Por qué no me ves con qué te portas así conmigo? Yo fui la que subí el video. Y me acosté con él, ¿verdad? No debimos, Mariana. Yo amo sinceramente a Ángela. Y la voy a perder por esto. Ay, nadie se va a enterar, Heriberto. Lo sé yo. Y no sé si pueda con la culpa. ¿Por qué? Es un mensaje de Ángela. Deseando que me la haya pasado bien con mis amigos. No, no. ¿Sabes qué? Lo mejor es que te vayas. Y esto no vuelve a pasar nunca. ¿Dónde está el día? ¿Dónde está el día? ¿Dónde está el día? Es que estaba... Necesitaba mucho... Conseguí dinero para el ladrón. Y estaba muy rojado por mi mamá. Y te lo culpe a ti, Ángela. Perdón. Me odia siempre y me odia. Siempre puso tu carrera primero. Y yo te culpe a ti. Perdón. Tú has hecho todo desde que llegué para que nos lleváramos bien. Como antes. Y yo, la peor hermana. Ay, perdóname. Esperamos. Mariana. Yo ya lo sabía todo. Como que ya lo sabía todo. La policía siguió la ruta del dinero y dieron con el depósito en la cuenta de René. Ya lo detuvieron y él confesó que te acostaste con Heriberto. Y así aprovechaste cualquier momento para enviar el video a la página de internet. ¿Y ya sabías? Tú, mi vida, te acudas, mi vida. Te acudas, tu amor. Pues sí. Porque somos hermanas. Y porque te quiero. Perdóname. Yo no me desco esto. No, yo no me desco esto. Ya. Yo no me desco nada de esto. Ni tu cariño, ni tu comprensión. Sí, sí, sí. Perdóname. Ya. Yo te perdono. Yo te entiendo. Perdóname. Mariana, tú y yo somos hermanos. Y las dos nacimos del mismo amor. No. Yo estoy dispuesta a pagar todo lo que tenga que pagar con las autoridades por lo que interesa. Ya, ya. No hay nada que pagar. Pero necesitamos que te cures. Que recibas un tratamiento y te alivies ya de tu adicción, ¿sí? Yo no quería presionarte antes y por eso no te decía nada. Pero después de lo que pasó, supongo que estás convencida de que necesitas tratarte, Mariana. No me voy a tratar. No me quiero tratar. No me quiero morir. Yo te voy a apoyar para que entonces ya podamos seguir con nuestras vidas como hermanos. No está bien. Ya. Discúlpame, Anjela. Por favor. No pidas perdón. No tienes que disculparte. Tú no compartiste el video. Solo no lo borraste. Pero es que sí me equivoqué con lo de tu hermana. Pero es que estaba borracho y no sabía lo que estaba haciendo. No te lo dije porque tenía miedo de que entonces no me lo ibas a perdonar nunca. Pero de verdad te amo. No sé. Y yo te amo a ti también. Pero me amo más a mí. Y ahorita quiero enfocarme en ayudar a mi hermana. Sí, lo entiendo. Solo espero que me dejes estar a tu lado para apoyarte. Y con el tiempo tal vez reconquistarte. La confianza es algo muy importante en una relación, Heriberto. Y no sé si podamos recuperar la nuestra. Pero tal vez con el tiempo podamos ser amigos. Ya me tengo que meter. Adiós. No existe amor más incondicional que el que nace en el núcleo familiar. Así tendría que ser. Porque las familias se forman por amor. Inician con una pareja que se une enamorada. Y es por ese mismo amor que luego venimos los hijos. El amor tiene que ser muy fuerte. Porque tiene que enfrentarse a muchos problemas. Uno de ellos, la ambición. Que separa las familias, las enfrenta, las rompe. Pero el lazo que se forma en una familia que se ama, no se pierde por completo. Y no es el llamado de la sangre el que mantiene unida a las familias. Sino el llamado del amor. Porque los hermanos somos los mejores amigos. Los mejores compañeros. Porque nacemos del mismo amor. Pero el amor se pierde por completo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!